Hay veces que estás jugando un juego y simplemente te ocurre que el juego quiere que ganes. El juego te pone en medio de todas las herramientas disponibles para que puedas ganar inmediatamente y obviamente uno coge todas esas herramientas y las aprovecha para hacer un run rotísimo. Bueno, pues eso ayer me pasó dos veces seguidas. Ayer, en el directo que hicimos ayer, ocurrió dos veces que tuve dos runs seguidos súper absurdo jugando al Binding of Isaac que básicamente me iba poniendo el universo una detrás de otra herramientas para poder romper más y más el juego. Cuando creía que no podía estar más roto, de repente aparecía otro objeto que hacía que estuviese más roto y fue una auténtica locura. Así que hoy he decidido traeros esos dos vídeos, esos dos partidas, ni siquiera están cortadas porque son seguidas justo una detrás de otra, ni siquiera hay roleos extraños, son una la Daily Run de ayer y otra una partida con Eden que empieza bastante prometedora y simplemente os las dejo ahí para que las podáis ver, para que las disfrutéis porque son una auténtica maravilla. No sin antes recordaros que estoy haciendo directos todos los lunes, martes, miércoles y jueves y también algunos días extra, pero sin horario fijo, de 6 y media a 9 y media de la tarde, hora española. Os lo dejaré por aquí abajo en la descripción el horario, así que podéis consultarlo en cualquier momento. Tenéis los enlaces a Twitch y a mi canal de secundario, DeadPixelSheetPosting, en el que estoy subiendo todos los vídeos en formato serie de todos los juegos que me estoy pasando de manera completa. Hemos completado Hollow Knight hace nada, hace una semana, y he subido todos los vídeos de esa serie allí y actualmente nos estamos pasando Moonlighter, por si queréis pasaros. Una vez que termino de jugar a Lysac durante un día me pongo a jugar el segundo juego. Así que a los que os interese lo tenéis ahí. Tenéis también enlaces a Twitter para seguirme y tenéis enlaces a un servidor de Discord en el que básicamente voy avisando en los directos, organizamos eventitos, organizamos actividades, hay gente que organiza servidores, tenéis canales de voz, tenéis canales de música y estoy intentando crear una comunidad para dejarlo lo mejor posible. Así que nada, si os interesa, os pasáis por ahí y veis todo lo que os puede ofrecer el servidor de Discord, el canal de Twitch y todo lo demás. Actualmente, de hecho, ahora mismo, ahora mismo, ahorita mismo, en el momento de subir este vídeo, estoy en directo. Así que nada, si queréis dejar este vídeo para más tarde apuntado al directo y ver esto luego, pues nos vemos en directo. Y si no, no tengo nada más que deciros yo personalmente. Os dejo con el Deadpixel de hace unas 24 horas. Disfrutad mucho, mucho de estas partidas porque la verdad valen la pena. Lo tengo en vertical porque tengo un palo recto. Pues permíteme decirte que eres un psicópata, ¿vale? ¿Qué haces? Jugar la del Iran, que hoy es con hacer las taladas rum. ¿Seguro que quieres que mueras? Sí. Bueno, no. O no. Vamos mejor a matar primero a la... Uuuh, esto acerca, ¿eh? Ey, el Hierophant. No. Me cago en... Pues vamos bien, mi vida. ¿Hace el normal? ¿Lo tienes hecho? Pues sí, probablemente sí. No tiene pinta de ser demasiado difícil. Y además tengo bastante vida ya. O sea, que guay. Uuuh. Bueno, esto da daño, ¿no? Sí, da bastante daño. Joder, chaval, que sí da daño. Pues nada. Pues sí, la verdad es que pinta... Pinta una RAM bastante sencillota. Vamos a ver... Si incluso nos podemos hacer a hash o alguna mierda así. ¡Oh, shit! Pues aquí estamos, ¿eh? Este enemigo lo odio, pero me encanta cuando puedo destrozarlo como ahora, tío. Es que es de bonito y maravilloso. Venga, sí, ahora dispara 27 veces cuando quieras. ¡Oh, vida! Vale. No alies con hash, el trolley para otro día. Ya, ya, bueno, mejor nos aliamos, sí. You're right. Me voy. Ahora voy a ir todo roto. Ya acabé, holo. Voy por la mañana a la serie. ¿Qué te ha parecido? Ahora juegate el juego, cabrón. Meh. Panic igual a power. No es muy bonito, en la verdad. Oye, vamos a entrar a la sala esta. No sé por qué no he entrado. Si tengo un montón de... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy, que la lío! Pero, tío. Bueno, pues nada. Buen juego, la verdad. Buen minijuego este de jugar al Isaac, la verdad. ¿Pierdes y me voy? Es imposible que pierdas, joder, tío. Ya, ya estamos. O sea, vale, venga. Si pierdo, se les suscribe todo el mundo del... Deja de seguirme todo el mundo absolutamente y os vais ya del canal para siempre, tío. O sea, al carajo. Digo mientras me como daño. Ansu... Nada, me ha llevado de full, tío. Me da más buenas vibraciones de full. Vale, la llave me la voy a guardar para el siguiente piso. Cuidado con lo que desea. Me la juego. Ah, qué jefe más asqueroso, tío. Porque tengo que cargarmelo lento igual, ¿sabes? Bueno, lento, lento tampoco es... ¡Ay! Casi. Vale. ¡Uy! Espérate. Nah, paso. Lo que pasa que... Bueno, venga, vamos a por sala de ángel. Ve a la tienda a ver qué hay. Tengo dos llaves. Pero... No creo que haya nada... No. Espero que mi audífonos no esté muy muerto hoy. Ayer no pude quedarme hasta el final. Oye, y te quedas hasta el final, he dicho. Te arrepiento. I want this. Lo que no sé es si quiero suicidarme. Mejor aguantamos todo lo que podamos con la vida. Y cuando veamos que sale mucha vida... Vale, a partir de ahora no cogemos vida, ¿vale? Y os diréis... Azazel es mejor. ¿Habéis visto el daño que tengo? ¿Imagináis ese daño... Siendo Judas? ¿Dar Judas? Que se duplica el daño. Perderé el brinstone de Azazel, sí. Pero... El brinstone de Azazel no es tan bueno más en late. Porque tiene muy poco rango. Las lágrimas me permiten disparar desde lejos, ¿eh? Glitter bombs. Meh. 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 Tampoco quiero gastarme todas las... Joder, vaya puta mierda tú. ¡Hostia! Me la juego. Me la juego. Bueno, no es tanto jugarse realmente con Azazel, que igualmente ya vas disparando poquito. Lo que pasa es que sí que tienes que gastar un poquito mínimo de cuidado, pero vaya. Tres años para disparar, pero la verdad es que es worth porque eso. Todo lo que pillas entre los láseres estos explotan instantáneamente. Lo que no sé es si ahora me he rentado en otra forma de armendar Judas. Yo igualmente toda la vida que vaya encontrando, si encuentro en un piso mucha vida, intentaré suicidarme. O si encuentro pactos, muchos pactos. Full health, muy útil. Pero, 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 tío. O sea, pero, ¿este juego de qué va? ¿De qué va este juego, tío? ¿De qué va este juego? Este run es brutal. Eh, lo voy a tirar aquí. Vaya puta locura, vale. Este corazón eterno lo voy a dejar ahí, eh. No, el problema es que si me transformo no puedo venir aquí. A no ser que me transforme... Vale la pena intentar luego y arriesgar, eh. De esta forma voy a entrar a la tienda. Vale, hay un corazón azul que podemos usar para luego. Hostia, no tengo bomba. No tengo bomba para reventar al tonto ese. A ver si me da más posibilidad de sala. Cagadilla. Y ahí. Otra llave. Vale, por aquí no hay nada más. Me he dejado la sala al carajo. Consigo sala de ángeles en esta. Ojalá con Godhead y... Con Godhead y Secretar los dos a la vez. Vamos a ver si aquí me... ¡Hostia! ¿Puedo pillar cosas aquí y convertirme en Darjudas? Vale, pero primero vamos a hacer... Con Azacer no te duplica el daño a sombra porque yo he hecho eso y transformarme y no lo duplico siendo Azacer. Debería duplicarme el daño, no entiendo por qué no me lo duplicaría. Bueno, vamos a... Hacernos primero al jefe y ahora vemos. ¡Uuuh, mamá! Vale. ¡Uuuh! Me voy a suicidar, amigos. Me voy a suicidar. Lo siento muchísimo, amigos. Me voy a suicidar. Lo que pasa es que me tengo que llevar los corazones porque si no luego lo voy a perder. No puedo sacarlo de la sala, ¿no? ¡Qué pena! No se va a quedar abierta ni de coña. Vale, esto me lo cojo luego. Primero me voy a suicidar. Me voy a suicidar. Además me voy a suicidar en la otra sala. Puedo ir directo a la Dark Room. No lo hagas. No los cojones. La llave... Bueno, me puedo suicidar en el piso siguiente. Pero es que aquí me voy a poder ir ya con un corazón extra, ¿sabes? Easy win. Y yo es que Dark Judas va a ser muchísimo mejor que Azazel. ¿Habéis visto que tengo cáncer, quadshot, el Sacred Heart? El Sacred Heart no acumula con... Es que no. Y yo... Y aquí me voy a llevar un montón de mierda. O sea, cuando en el chat hay tanta discordia... No puedo hacerle caso a todo. Lo siento mucho. Hay que pensar que... Ey, una bomba ahí. ¡Oh! ¡Adiós! Encima. Encima. O sea, ahora mismo estoy... Esto me parece que no es jugar de manera imprudente. Estamos en una fase muy temprana en el juego. Si tengo que suicidarme para activar Dark Judas para ser mucho más poderoso... El momento es ahora, que hay mucha vida suelta. Creo que... Estoy bastante seguro de ello. De hecho, es que podemos hacernos a Megasatan incluso si queremos. Vale. Esto va a hacer que salga el ángel. Si yo entro ahí ahora me tengo que pegar... Es que mirad esta puta locura, tío. Es que es absurdo. Es que es absurdo. Y ahora me voy tranquilamente. El problema es que... Voy a perder vida para coger ese corazón. Si lo hago muy rápido... Vale, perfecto. Eso era lo que quería. No quería perder demasiada vida. Pero vale la pena perder ese corazoncillo. Sí, sí. Voy a volver a la sala. No os preocupéis. Quería primero asegurarme de que iba a tener vida, ¿sabes? Es que fijaos ahora. No estoy súper full de vida. Pero tengo tres corazones negros. Voy muy fuerte. Porque voy muy fuerte. Vale, el ángel ya no me lo puedo hacer. Por lo cual la otra mitad de llaves la hemos perdido. Porque nos quedamos sin Megasetan. Me da igual. El objetivo no es Megasetan. Es la de RUM. Pero me ha llevado un montón de monedas para pillar ítems. ¿Cuánto llevo en directo? Puedes usar el comando tiempo para saberlo. Llevaré... 14, 15 minutos. Eso. Tengo un montón de dinero para hacerme cosas ahora. De hecho, es Crooked Penny. Me merece cogérmelo. Es que... No se usa. No te has quedado sin Megasetan. ¿Cuánto ya puedes? Es verdad. Si me sale una sala de ángel más puedo. Si me salen más salas de ángel puedo hacerlo. Que deberían. Porque como tengo un trozo de llaves. Vale. No voy a reventar nada. Nada. Me voy a ir así. Tal cual. El comando tiempo con la exclamación hacia abajo. Vaya puta locura de RUM. Sí, sí. He hecho la hidratación. He hecho la hidratación. No te preocupes. Además, todavía podemos llegar al Borrash. Bueno, no sé por qué estoy esperando lo del Prisma. Cuando no hace falta en absoluto. Teniendo... Es que no hace falta que espera el Prisma. Teniendo... Es que mira, tío. Qué puta locura de daño. Que tengo 27... 20... 27 de daño. Dios mío, dame. 27 de damajes. ¿Qué? ¿Cuánto? 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 ¿27? Pero, tío. Este daño no es normal, ¿eh? Este daño es muy ilegal. He sido yo que he invocado al Cora. De nada. ¿Cuánto corazón rojo, por cierto, hay que no me puedo coger? Es que me faltan unas guadañitas buenas para que esto se haya mágico, ¿eh? Es que mato todo prácticamente de un golpe, tío. Es que no es normal. Encima las lágrimas persiguen. Falta. Uy, falta que tengan un poquillo... Ojo. Qué macho. Que no, no. Cagada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Que estoy fuerte, pero tengo que esquivar bien. Falta que tengan un poquillo más de daño a las lágrimas. Aparece Libra. No sé yo si Libra me gustaría que saliese en esta... Hostia, tú. Espérate. Me cago en tu puta madre. Y este tipo de salas me pueden joder la vida, ¿eh? Vale, hay una roca marcada ahí. Dame ahí mis corazones. Vamos. Mi vida, mi vida. Mi vida entera. Y tú, que tú me vas a dar cosas. Tú me vas a dar cosas. Tú, tú te vas a ir de aquí. Tú te vas a ir de aquí. Bueno, esto lo voy a ir reventando. Tú, te vas a ir de aquí. Dame algo bueno, amigo. Pues, la verdad es que me viene muy, muy bien la Rotten Meat. No nos vamos a engañar. Si viene la Mega F, que va, que va. Yo creo que esto no puede acabar en F, tío. O sea, porfa, please. La verdad es que me puedo confiar mucho, pero la tengo que liar. Bueno, a ver. Cierto es que ahora mismo no vuelo. Que eso es importante. Porque volar es una muy buena característica. Pero es que da igual. O sea, todo lo que se me eche por delante va a morir si lo esquivo. Y no tengo ni siquiera que apuntar bien porque mis lágrimas van solas. Si ya vayas a la fea tú. Vale, a la tienda entramos obviamente porque es gratis. Vamos a reventar alto en todo esto. Vale, me llevo esto. Pierdo la carta, pero me da igual. Me llevo esto, que es gratis. Yo creo que me merece perder el... Por Dice Shard me merece perder el... El full. A ver, es que lo mismo uso Dice Shard en este piso y lo recupero. Bueno, lo voy a usar aquí, de hecho. Porque el Little Shard otra vez me ha salido un montón. ¿Por qué persigue las lágrimas? Porque tengo Sacred Heart. Vale, esta es mejor, eh. Esta es mejor. ¿Me da otra carta? De muy bien. Pues la uso aquí. El Sacred Heart hace que mis lágrimas persigan y hagan muchísimo más daño. Y sean como más lentas en general. En plan, son más lentas moviéndose. Pero persiguen a los enemigos y hacen una burra de daño. Y el Little Shard lo he roleado, tío. Porque es que no me gusta una mierda. Uh, la lengua de Judas es buena. Aunque tampoco es que vaya yo a estar haciendo aquí un montón de pactos. Lo quedaría yo por volar ahora mismo. Es lo único que me falla, tío. El vuelo. Pero claro, es que para lo demás mis lágrimas son un completo abuso. Es que da igual, da igual. Que te doy la vuelta y explotas igual. Vale, vale muchísimo la pena usar aquí las bombas. Tengo... No tengo muchas bombas. Pero vamos a intentarlo. Serían... Me van a faltar bombas. Lo que pasa es que como está aquí la tienda... La Buden Cross es una mierda. O sea, es que esto me da velocidad de lágrimas al cáncer. Y me permite... Superar el mínimo. Reventar al tonto este. Vamos a ver qué es esto. Total es gratis. Die Hermit. No me sirve de mucho. Sigo queándome con The Fool. Porque me puedo hacer el Borras gratis. Vamos a entrar ya aquí y luego vamos a la sala de tesoro ya que estamos aquí. Madre del amor hermoso. Hostia, otro corazón eterno. El Blood Cloth no es nada malo. Básicamente... La mitad de las veces disparo y disparo muchísimo más. El Prisma sí, tío. El Prisma es bastante bueno. Y es que mira, mira que burrada, tío. Vale, esto es una puta basura. Lo voy a coger para soltarlo. Ah, no puedo soltarlo, es verdad. Bueno, da igual. Lo llevo ahí puesto. Bomba gratis. Bueno, sí. De hecho no he cogido... Ah, fuck. No he cogido los 10 peniques que había, tío. Hash es un run en el que se puede hacer hash sin jugármela demasiado. Si voy full vida me lo intento hacer, ¿eh? Sinceramente. Ahora debería salirme 100% sala en este piso. Más probable que de ángel que de demonio. Veremos a ver qué me dan. Sería súper bien una Godhead, la verdad. Sería potentísima esa mierda. Bueno, ¿ustedes se dan la vuelta o qué? A ver, aquí estamos para que se den ustedes la vuelta. Ay, coño, aquí, cosa aquí. Pero vamos a ver, amigos. Necesito mucha velocidad para hash. Bueno, es que teniendo el Prisma con todas las lágrimas que suelto, yo no sé si velocidad va a ser lo que me haga falta de disparo tampoco, ¿eh? Fijaos que no disparo tan lento. A mí no me lo parece, por lo menos. Buah, una llave ahí. De todas formas, eso, aún quedan cosas. Velocidad de movimiento. Veremos a ver qué salen, que pueden salir muchas cosas, tío. No voy tan lento. Tengo 1,10 de velocidad de movimiento. Es verdad que... Claro, hostia, cagada. Que me puede dar, es verdad, con... Con la... Mierda esta que tiene. Vale, esto es buenísimo. Esto me lo voy a llevar. Esto me lo voy a llevar. Muchas gracias, letras mayores, por el follow. Sale Cricket's Head con Diplopia. Buah. No sé si se estaquea el efecto doble este que tienen. Ey, ¿esto es una librería? Dime que encima voy a duplicar las lágrimas que puedo tirar de vez en cuando. No, es una... Uuuh, hostia, 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 hostia. ¿Dónde vas? Chario... Es una sala de mierda, no nos vamos a engañar. Sala de tesoro no he estado todavía, ¿no? Que no me he fijado. Coño. No. Vale. Nada, vamos bien de vida. Como me he ido pasando por todas las tiendas para comprar, no vamos nada mal en ese aspecto. What? ¿Te imaginas que hago eso pudiendo hacerme todo el piso? No, aparte que si lo hago es una cagada. O sea, te tientan a hacerlo. Si lo haces y no te puedes pasar el run, necesitas el negativo, ¿eh? Necesitas el negativo, chicos. ¿Cómo te transformas dos veces? Lo mismo, no puedes. Se refiere a que si pillo doble Cricket's Head me va a dar un montón de daño. Aquí hemos venido a jugar, tío. Yo es que creo... En plan, me estoy cogiendo estas cosas porque creo que estoy en condiciones de cogérmela. Porque honestamente creo que puedo one-shotear a cualquier jefe. Si no fuese porque... O sea... Disparo muy lento, pero creo que con esta combinación puedo one-shotear al jefe que me dé la gana. Entonces me lo he cogido por eso. Es que es súper absurdo ahora mismo, tío. Transformarme en Bookworm dos veces, ¿no? No sé cuándo he dicho eso, sin querer. Lo habré dicho. No, es que Bookworm puede disparar dos veces. Que me habré confundido yo al decirlo. Es que casi lo one-shoteo, tío. Estoy por hacerme el Borrash. Creo que me voy a hacer el Borrash, ¿eh? Me he pillado de full, pero me voy a hacer el Borrash. Hostia. A ver. Deathdove es muy bueno. Me permite que las lágrimas atraviesen. Waffer es la otra opción. Pero pensadlo bien. Deathdove me va a permitir volar. Escuchad. Es que estoy muy con el Waffer. El Waffer me quita la mitad de daño. Sí. Deathdove me permite volar. Es que la paloma me hace volar y me da lágrimas fantasmales. Que atraviesan todas las... Pensad eso. Es que no estáis pensando eso. Diplopia, cojones. Esperao. Ahora, ¿qué pasa si cojo uno? Diplopia, 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 diplopia. Espérate, mi hago... ¡Oh! ¡Para! Me hace el Borrash. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a subir este run a YouTube entero. ¿Qué está ocurriendo? A ver, voy a tardar un millón de años en hacerme Borrash, pero... Oh, no. Cagada. Mirad mi cara, por favor. Mirad mi puta cara. Hubieran matado al ángel. ¡Ay! Se me olvidó, hijo de puta. Es verdad. Bueno, lo mismo tengo... No, la sala ha desaparecido. Dios, se me había olvidado lo del ángel, tío. ¡La llave! Bueno, da igual. No pasa nada. O sea, si tuviese que a Megasatán por lo que sea, pues mira. Un señor que necesito matarle, gracias. Y yo, y yo, y yo. Vaya puta locura. Las lágrimas cubren la pantalla entera. Ojalá esta fuese la quinta del Iran, tío. Imaginaos que esta fuese la quinta, tío. En plan, pasándome el juego... Vamos a ir a por Hass, por cierto. Está bastante claro a esta altura. Vamos a ir a por Hass. O sea, con estas lágrimas voy a por Hass, pero del tirón. Es que además tengo un montón de... ¿Me falta un enemigo? Vale, aquí está. Me falta ser Guppy, básicamente. Ay, y yo, estos enemigos sí que son un coñazo. Porque me requieren hacer cositas antes. Mira esto, tío. Mira qué puta locura, tío. ¿Sería por Hass? Sería mejor asegurar. Tienes razón, eh. Tienes razón. Depende de lo que me toquen los jefes ahora, me lo juego o no me lo juego. Pero yo creo que contra Hass puedo ganar sin que me toque. Sinceramente, es que mira estas lágrimas. Es que... Es que son absurdas, tío. Es verdad que me falta que atraviesen enemigos. Es lo único que me falta. Pero piensa también que me hace la mitad de daño. Es que tengo el wafer, tío. No solo tengo el wafer. Tengo dos waferes. Que no me sirven de nada. Pero ahí los tengo. Y yo, qué buen estado esa diplopia, tío. Qué cosa más rota. Espérate que no lo estoy dando. Ahora, amigo. Mucho has durado tú, eh. Ay, es que tengo una mierda. Es que mis lágrimas no están llegando demasiado lejos. Si se mueven tanto los enemigos, me dan por culo. Además, estoy esquivando los pinchos como si no volases. Dios. Todo lento disparo, ¿sabes? Pero es que da igual. Es que es worthísima esta mierda. Oye, no me digáis... No me digáis en el chat lo que me van a dar. Oye. Me lo tiene gracia la deli entonces. Mira, es mi cara de felicidad. Es la cara de un psicópata, tío. Me lo habéis dicho, tío. Cabrones. Eh, pero... Me las voy a coger porque... Son gratis. Pero no me interesa ya... Uy, 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 espérate. No me interesa ya morir con las vendas de Lázaro. Porque... Eh... Perdería el daño de Darjudas. Creo. Entonces me bajaría el daño a la mitad. Que seguiría estaría... Estando rotísimo, pero... Si a estas salas vamos a tardar en limpiarlas, eh. Vamos a tardar en limpiar algunas salas un rato. Porque... Vale, Algith está bien. No me acuerdo si me permitía disparar a Algith, pero... ¿Algith permitía disparar? Sí, ¿verdad? Es que no me acuerdo. Si no permitía disparar no era para tanto. Pero sí, permitía disparar. Entonces vamos a hacernos hash. Con Algith de encima, tío. Es que... Uh, buena. Otra sala del ángel estaría guapísima, eh. Oh, esto me viene súper bien, tío. Buah, pero no sabéis lo bien que me viene esto. Uf. En general, tío. Con las lágrimas que tengo que son súper lentas. Y disparo súper lento me viene de putísima madre. Sí, sé que son 30 segundos en vulnerabilidad. Pero no me acuerdo ahora si me dejaba a mí disparar. Dios, acabé de explotar aquí. Ahí. Yo tiro estas cosas. Es que a mí el... De este no me gusta el usable ese. Pero bueno, lo tengo de gratis ahí. Vale, hay que guardar unas cuantas llaves, eh. De todas formas, una no nos podemos permitir pagar... Oh. No nos permití gastar un par para esto. El zap, súper bien. No podéis usar los emotes si no tenéis... No los tenéis comprados con Derpins o estáis suscritos al canal, eh. Que veo mucha gente ahí intentando usar el emote. Madre mía. Que habilidad de esquiva suprema, coño. A morirse ya todo el mundo, coño. Ala. Pasa que eso, que... Que los enemigos de una sala son un coñazo porque... O sea, a un jefe llego, le hago así y explota. Pero los enemigos normales son un coñazo. O no. Espérate, espérate. ¡Ahí, ahora! No, no ha colado. ¡Ahora! ¿Qué hace el usable? El usable hace... Hace un efecto aleatorio, sí. De... No me acuerdo ni la lista, tío. Entre... Entre el necronomicon... En no sé qué mierda más... Hace un efecto aleatorio entre una lista ahí un poco rando. Que está bien, o sea, no es un mal usable, pero... Es que no me hace falta. No estoy ni usándolo porque no me estoy dando cuenta. Vamos a hacernos hash de calle. Vaya, es que no lo hacemos súper fácil. El pulmón de monstruo es lo único que a lo mejor me sobra. Porque es en plan, está guapísimo, pero me está ralentizando. Pero vaya, que igualmente me lo estoy pasando súper bien, así que me da igual. Encima de regalo, nos vamos a Megasatán. ¡Uy! Que me he equivocado. ¡Oh, no! Vale, amigos, no me acuerdo. Vale, lo de esto es una mierda. Así que voy a cogerme esto. Eh... Se han usado unas tijeras. ¿Pillaría soy milk? Sí, ahora mismo sí pillaría soy milk. En este run, sí. Porque me bajé el daño un cuarto, voy a seguir haciendo una burra de daño. Mierda. Bueno, da igual. Hubiese pillado vuelo igual, ¿sabes? Perfecto. Pues tengo que entrar a todos lados. Eh... Me quedo con la Preyer Card, ¿no? Ahora. En plan... Bueno, a ver. Me intentas consumirlo los dos. Vale, aquí probablemente pille los cuernos de Loki. Ah, no hay batería. Eso es una putada. Y el ítem este, llevarme algo gratis, ya no me sirve mucho. Realmente. Algif está guay. Pues nada, me voy a llevar... Me voy a llevar esto. Ahí que es. Porque no voy a poder pillar la Preyer Card. Y de aquí me voy a llevar esto. Por si no disparaba ya suficiente, ¿sabes? O sea, debería destrozar a Hash, sinceramente. Pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a intentar usar el Prisma. Que para eso lo tengo. Va, va a ser una pelea un poquito más larga de lo prevista. Pero me he llevado unas cuantas recompensas. No ha sido gran cosa, la verdad. No me voy a llevar tampoco lo más grande del mundo. Pero bueno, no va a ser tampoco una pelea demasiado difícil. Y ya digo, le aguanto un montón. O sea, que me da igual. Y tampoco le quito poco, sinceramente. Si tengo que tirar a Aguiz, la tiro y ya está. No pasa nada. El problema es que me tengo que acercar para pegarle. Es lo único malo. Se está cubriendo bien el cabrón, ¿eh? Se está cubriendo bien. Ojalá mis lágrimas atravesas en enemigos, tú. Qué putada. Qué putada porque me tengo que estar moviendo un montón para intentar no comer daño. Y matar a los enemigos. Y me está... O sea, que no va a ser un combate que vaya a perder, creo. Pero me está ralentizando el combate bastante. Un coñazo. Ya digo, lo estoy haciendo porque tengo el wafer, ¿eh? Si no, no me la hubiese jugado. Porque el tener el wafer, pues, directamente me da un montonazo más de vida, tío. Es que es absurdo lo que aguanto de más. Pero es que mira ese daño, tío. ¿Cómo le va a bajar la vida, tío? Oh, no. Oh, no. Dios, con el Primal le quito 10.000 veces más, ¿eh? Ya, mira. Ya dame un poquito más porque, total. ¡Vamos! Muy fácil, sí. Muy fácil. Vamos a ir para abajo. Porque no sé si yendo a Delirium... Creo que yendo a Delirium puedo ganar. Pero no, no lo vamos a jugar. ¿En qué trabajas? Soy ingeniero de software. Así que... No sé. Desarrollo cosas. Analizo software. Aunque últimamente no es que esté haciendo muchas cosas interesantes. No te voy a engañar. Porque está un poquito parado el mercado. Pero bueno. Mmm. Wow. Tasty. Madre mía, satán. Lo voy a destrozar. Hostia. Se acaba de tragar una bosa de mierda. Se acaba de tanquear todo el daño. ¿O no? Hola. Miguelero. Delirium no one-shotea. No tiene escudo, pero no creo que lo one-shotee. No estoy one-shoteando a alguno, jefe. No voy a one-shotear a Delirium. Pero sí que probablemente me dure súper poco, sí. Menos que hash incluso, tal vez. Me da un poco igual. Porque como tengo... Es que de verdad, Ayo el wafer es uno de los mejores ítems del puto juego, tío. Quitarte la limitación del daño que puedes recibir en los pisos avanzados. Es una burrada, ¿eh? Vamos a entrar con esto ya cargado. Isaac. ¡Oh, no! Ha muerto. 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 ¡Madre mía, chaval! ¡Qué burrada de ran! Me estoy flipando, tío. Me encanta. Es incluso ilegal los niveles a los que llega este ran, tío. Bueno, vida. Por si me faltaba, ¿sabes? Tía, esas arañas tienen que hacer pupitas, ¿eh? ¿O no? Bueno, pues vamos a ir básicamente limpiando las salas solas. Y ya, pues llegaremos a nuestro amigo y nos lo haremos. Si me hago amegas tan gano igual, es que no. ¿Cuánto he puesto? La quinta dailies será con... No, a partir de ahora, habiendo ya ganado tres dailies, no voy a hacer ninguna que no pueda tener seguro que voy a ganar. Ya hemos llegado bastante lejos. Esto es lo más lejos que he estado nunca, creo. Bueno, no, creo que una vez llegue a cuatro, pero hace un montón de tiempo. No me la haría con Kípero de Lost. De hecho, tengo la llave para Megasatán. Hemos abierto los de Megasatán. Pero es que no sé si hacérmelo porque no sé si me cuenta. En plan, no sé si me lo puedo hacer. Madre mía, la sala, tío. Como la hemos dejado de mal. Eso es el problema de que mis lágrimas no atraviesen enemigos. Que algunos enemigos se tanquean todas mis lágrimas solos. Entonces luego tengo que estar un rato cargando. No hay Megasatán, creo. Ah, es verdad, no salió la puerta. No, 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 sí, es verdad, no salió. De hecho, hay una habitación por encima de la entrada, tío. No, no hay una habitación por encima. Pero es verdad, no salió puerta. Tengo la llave, de hecho, atrás. Si veis, no he perdido la llave. Me está siguiendo todavía. Pues nada, me he cogido la llave para nada, supongo. Ha estado muy bien lo de los pastos. ¡Dios! Lo de los pastos con ángel, la verdad. Normalmente no son tan buenos, pero esta vez han salido muy buenos. Venga, sí. Te tanqueas todo lo que tú quieras ahora, ¿sabes? Que tengo que tirarlo desde lejos para poder... Para que se esparza mejor. Y golpeé. Hombre, si lo uso encima con el prisma, mejor. Pero es que no es tan fácil aplicar el prisma, ¿sabes? A ver, no pasa nada cuando es un enemigo porque le hago papa y le estallo la cara de un guantazo. Mira, paso. Al carajo. ¡Dios, que luego han shoteado! Bueno, casi. ¡Madre, era muy hermoso! Era puto ran más roto. La hostia, chaval. Hombre, Diplopia no ha sido precisamente lo que me ha dado el ran. Me ha permitido volar antes, lo cual me ha venido de puta madre. Porque, bueno, no sé si me lo hubiese cogido. 649 igual, ¿sabes? La gente tendrá puntuaciones tochísimas en este ran, ¿no? Sí, aquí está. Y mira, Marco se me ha ganado por un poquito. Una tal Laura también. En global. Hay gente con un montón de puntos. No, no creo que me haga un grid. Vamos a echarla un ratillo porque luego quiero ir al Moonlighter pronto. ¿Y en tiempo? Habrá el típico, lo haya hecho en cero minutos. Que siempre lo hay. Yo me he tirado bastante tiempo. Mira, 6 minutos 38 es lo que yo creo que es lo mínimo. Siempre está el mismo haciéndose cero minutos, tío. La verdad es que... It's not fun. Vamos a hacer una ran aleatoria con Eden. ¡Guau! Pues nada, vamos a jugar a este juego. Bueno, pues nada. Vamos a hacer una ran aleatoria con Eden. Hasta, no sé. ¿Qué os parece? A mí bien, la verdad. Pues dos monedas. Vamos a por la otra sala secreta. Propstosis es un pedazo de ítem para empezar, tío. Ahora solo me falta una guadañita, una bolita de carbón y para adelante. ¡Uy! ¿Qué me pasa en la cabeza? Me estoy comiendo aquí el daño como si no... Uy, es un mañanas, ¿eh? ¿Cómo no ganas el juego en dos salas? Sí, sí, además fácil. Voy a... Voy a hacer un poquito de ir a los sitios en las primeras. Porque quiero dos salas secretas y aguantar un poquillo más. ¿Ve? Aquí hay una... Es que mejor que la sala secreta prefiero esto, sinceramente. Bueno, a lo mejor no era tan bueno. Nada. Nada, de todas formas podemos intentar recargar esto. Perfecto. Va, perfecto. Podemos intentar recargarlo todavía. No os preocupéis. En la bomba, pues nada. Ahí está. Lo que buscaba. This is an easy game. La verdad es que es facilísimo este juego. Buah, me lo llevo ya. Me da igual, me la juego. Esto es un compromiso de que el jefe no me va a tocar. Ya veréis, ya veréis. El jefe no me toca. Lo reviento. Mierda, confiaba en que alguien me pegase en mitad para decir... Yo he dicho que el jefe no me iba a tocar. No he dicho nada de los demás. Pero no. Me han pegado. Oye, tengo un trinque que no sé de coño, eh. Buah, de San. Vale. O no, ha muerto. No entiendo por qué me... No, yo tampoco... Hostia, qué putada. ¿En serio me ha salido esta maldición, tío? Yo tampoco sé por qué me quejo de este juego a veces, tío. Si es súper fácil. Buah, encima esto, ¿sabes? Vale, me hace un poquito de mapa mental. Que no sé, todo el mundo dice que el juego... ¡Hostia! Que el juego es como súper difícil. Y yo... Vale, tío. Lo que tú digas. A lo mejor tienes que aprender a puto jugar a este juego. No sé. Que puede ser que seas malísimo, amigo. No sé. Teoría es mía. Ay. Estaba mirando el chat. La verdad es que es tan fácil este juego que ni siquiera miro ya la pantalla porque total... Una vez me tocó la maldición del perdido tres pisos seguidos. Joder. Bueno, a mí también me ha pasado, pero en hard, en normal, no me han salido más de dos maldiciones. ¿Qué es esto, tío? El trinket que tengo hace que me salgan 200.000 millones de corazones azules por... ¿He perdido el pacto? Es verdad, no tengo probabilidad de pacto. ¿Por qué no tengo probabilidad de pacto? ¿He hecho algo mal? Es por el trinket. ¿Alguien me puede explicar qué he hecho? ¿Qué trinket es este, tío? ¿Es verdad? ¿Por qué no tengo pacto, tú? ¿Es LXL? No, no, no. Porque antes estuve en el primer piso. Esto es celar 2. ¿Por qué no tengo pacto? Se tiene que haber bugueado el stat, ¿eh? Tengo que tener pacto. O sea, me parece muy raro que no. Dios. ¡Ay, qué cagada acabo de hacer, tú! Bueno, espérate. La soluciono en un momentito. ¿El trinket es lo que hace? Sí. Lo de los 2% lo acabo de... Vale, pues solucionado. Gracias. Adiós. ¿Qué? ¿Jugamos a cuerpo, mente y alma? ¿Qué os parece? ¿Jugamos a cuerpo, mente y alma? ¿No? Supongo. Vamos a intentar. Megasatán va a ser mucho, tal vez. Porque tenga que forzarse a la de ángel. Yo creo que... Mira, vamos a intentarlo. Vamos a intentar ir a por Megasatán, ¿eh? Es que no es fácil. Porque tengo forzas a la de ángel. Y puede que no llegue. Dios, esto vale la pena realmente, ¿no? Que no me voy a comprar nada en este piso de la tienda. Pero para el siguiente piso, pues, vale bastante la pena. La dificultad no existe. Dificultad menos 27. ¿What? ¿Pero qué clase de jefe de mierda es este, tío? Bueno, la verdad es que la sala es tela de pequeña. Pero... Pero no sé. Cuando eres tan puto bueno como yo, esas cosas te dan igual. Pues sí. Estaba a 0% de probabilidad de demonios. No solo eso. Tengo menos 0,08 de suerte. No sé qué coño me ha pasado. No sé qué he roto. Ahora tengo el 100%. O sea... Algo ha pasado, tío. Algo ha pasado. El juego ha dicho que no me... No sé. Backup. Browsing. Found pills. Vale. Sí, todo muy bien, tío. Tengo 27.000 de vida también. Que eso está guay siempre. Siempre. Pues nada. Cinco de... ¡Ostia! ¡Ostia! No. Uno sí, otro no. Espérate. Vamos a ser... Vamos a ser... Inteligentes. Tampoco estamos aquí para matarnos. Goopy incoming. Sí, sí. Este run tiene pinta de que... Todo. O sea, el run anterior y este los voy a subir los dos a YouTube. Pues son una puta locura. Vaya, es que son una puta locura, tío. A lo mejor, ¿y esto? Vale. Vale, pues está todo para arriba. O sea, vean. Cursa está ahí como si cuela, cuela. Sí, sí. Está ahí en plan mirándome. Eh... Perdone. ¿Quieres... ¿Quieres... Pipaz? Podría intentar si saliese sala de ángel en este... Eh... Nah. Vaya puta mierda. La escalera, ¿sabes? Me la voy a coger. Fuera coñas, me voy a coger la escalera. Que podía haber roleado las cosas, pero... Y además no solo me voy a coger la escalera, sino que... Tengo el cerebro enorme. Hostia, el cerebro desparramándose por la habitación, tú. Espérate que, espérate que todavía por la gilipolle. También no me pillo sala del demonio en este piso. Y yo me encanta como mi cerebro... Se me ha salido por todos los lados. Yo voy a coger la escalera. Al soyo. Pues sí. Ese soy yo. Dios. Me encanta como... En lugar de castigarme, el juego decide... Voy a llevarme esto. Que a veces viene mejor. El juego decide que es mejor recompensarme. No lo ha dado del todo esto, eh. No ha colado... No ha colado tampoco mucho. Hostia, cabrón. Pero tú no haces otras cosas. Espérate que me quedo sin sala. Que me quedo sin sala. Que me quedo sin sala. Cabrón. Pero tú no sacabas como unos tentáculos por un lado. Vale. Vinky, me lo llevo. Vamos a cogernos todo lo que hay en esta sala. ¿Me la llevo, imagino? O... Nah, la uso un par de veces y me voy. Porque no creo que me haga más falta. Nah, me lo llevas. Que tengo bastante bomba. Me lo llevas por si acaso. Que me quedo sin comer. No es coeficiente intelectual, ¿no? Es cociente. Increíble. A ver. Full derecha. Dios, lo quedaría yo por unas guadañitas ahora. Voy a ver si el juego me escucha. No vamos ya, Megastan ya. Porque es que esa pata de gupi era demasiado suculenta. Pero todavía podemos ir a por delirium o algo así. Aunque ya se me están quedando cortas las lágrimas, ¿eh? Estaban muy bien al principio, ¿eh? Esto va a empezar a estar guapísimo. No lo voy a negar. Pero bueno, ya vendría bien otra cosilla, ¿no? ¡Ay, que me estoy haciendo daño! ¿Cómo va la cosa? Pues va bastante bien. La daily ya la hemos ganado. Y esto es una... Esto es una... Una regalatoria que estamos haciendo por los memillos. Que como puedes ver está saliendo bastante bien. Joder. Apart from me dándome de hostias porque sí. Que eso es como un... Signature move. Eso es básico en mí. O sea, lo de pegarme daño porque sí. Eso es... Eso tiene que ocurrir. Es que si no... Uf, no me gusta, ¿eh? No me gusta. No me la voy a llevar. No me hace especial ilusión, la verdad. Pero sí que voy a ir a la tienda. Uy, a suerte tengo una llave. Voy a la tienda en el siguiente piso. No pasa nada. ¿Qué te pasa, tío? ¿Que el otro está cerrado por vacaciones o qué? Ah, es que voy a carregando así. Ey, vamos más vida. Chia. Ni tan mal. Solo que eres inútil porque la vida que yo quiero es azul. Gracias. Oh, yes. Eso es una puta mierda. A ver, me llevo esto porque es gratis. Pero no es que me interese mucho, la verdad. La daily era facilísima. Se podía tener muta en spider, proctosis, monstruos, lan y dejar a la lan llorando en su habitación. Sí, sí, lo he reventado, lo he reventado. O sea, lo he hecho one shot prácticamente. O sea que sí. Ha sido súper, súper, súper sencillita la daily. La ayer tenía un momento de romperse. Pero al principio era jodida. Y la de antayer también era facilita, creo. La de... No. Sí. Yo si hubiese ganado la del otro día, tío. Podría haber ganado ya las cinco. Pero no sé si os acordáis que perdí la de Eden por gilipollez mía. Que esa era como la segunda. Podría haber... Hoy podríamos estar ganando la quinta, tío. Y ese soy yo, ¿eh? Vamos a entrar aquí también, que cojones. Nope. Vale, por full izquierda, ¿no? Sí. Coño, me lo había cargado. ¡No! No, que no puedo pasar. Hostia, la hemos liado. No me han dado, no me han dado, no me han dado. Que no puedo moverme para los lados con... Con la escalera, ¿sabes? No, no puedo. No cuela, no cuela. Pasa nada. Solo tengo dos llaves, pero voy a confiar en que me van a soltar una llave aquí. ¡Wow! So much for confiar, la verdad. Pues vamos a ver que farmea un poquito. La puta es que los huecos dobles en la escalera no están buenas. Yo aquí comiendo daño, dándome igual todo. Yo, ¿por qué me salen tantas bombas? Yo quiero llaves. Una llave, aunque sea. Media llave, aunque sea. De hecho, dos llaves sería lo suyo. Si te dieron una llave en realidad. ¿Dónde? Sí, bueno, la llave de madera. Las daily son las primeras partidas de juego del día. Sí, siempre juego la daily y luego o me juego otra run si la daily ha sido sencillita. O muy mala o me apetece jugarme otra run. O me voy directamente al juego que me estoy pasando. Que en este caso es Moonlighter, así que cuando acabe esta run nos iremos a jugar a Moonlighter. Que tengo ganitas de darle porque ayer se quedó guay. Joder, ya está bien, ¿no? Ya está bien de producir la golpeación. Lo que he dicho, tío. Ya me va quedando flojo el daño, ¿eh? Un extra de daño no vendría nada mal. No pido mucho, ¿sabes? Pido un par de puntitos más de daño o algo así. ¡Ey! Buena esa llave ahí. ¿Y por aquí qué hay? Unas monedas. Lo bueno es que... Con las lágrimas... Ah, mira. Ahí hay una llave. El problema es que no puedo llegar. O sea, sí puedo llegar, pero... Es una llave por una llave, ¿sabes? No es el pacto bueno que yo esperaba, la verdad. Vamos a ver que hay aquí... Un necronomicón. Que es una puta mierda, más o menos. Vamos a abrir un atajillo por aquí. Porque puedo. Torque lo soy. Ahí está la otra llave, ¿vale? Vamos a tirar estos A por... Vamos a entrar primero aquí. Llegué tarde. Sí, te has perdido la daily, tío. Ha sido buenísima. Ha sido una daily de lo más roto que he jugado en mucho tiempo, ¿eh? Porque básicamente one shoteado de la... Ha sido... Pero además... Item gordo detrás de item gordo, ¿eh? Cuando ya decía no puedo estar más roto, me sale el pulmón de monstruo. Cuando decía no puedo estar más roto, me salió proctosis. O sea, ha sido una cosa... Absurda, tío. Absurda. Mierda. No sé, golpeadme un poco, amigo. Que necesito coger mi vida. Vale, me llevo el regalo, ¿no? Me voy a llevar esto. Me voy a llevar, me voy a llevar esto. Con esto además puedo coger ahora algo gratis del boss rush. Vale la pena intentar rolear a ver si sale algo gordo, ¿no? Un par de bombitas aunque sea. Nada interesante. Bueno, me voy a llevar esto. Más o menos gratis. Y... El Ace of Spades. Bueno. Como tengo pocas llaves, me puede venir bien. Una píldora de mierda. Ahora yo a Wizard, uf. No. No me gusta ser un Wizard, Harry. Vale. También, recordemos, me falta un ítem de Guppy solo, ¿eh? Cualquier momento me puedo transformar en Gruspy. Vale, Bookworm. Me han salido bastante del libro. Va, voy a ir con las lágrimas, así me da igual. Porque puedo. Ya es tú lo que me está importando que me pueda golpear, ¿sabes? Soy un Chad. Ahí está. Mis lágrimas volvieron. Dios, le hago un montón de daño, tío. De cerca es que si te la juegas para acercarte un montón, lo destrozas. O sea, exagerado. Esto está bastante bien, la Sacrificial Lager. Vamos para abajo. Voy a transformar en una Guppy Jap. Vale, vamos de... Nada, el mini jefe no me interesa. Vamos primero a por el... El Ace of Spades. A ver si lo puedo tirar pronto. Tía, vaya a ser la fea, tío. Al carajo. Vamos a tirar aquí el Ace of Spades. Son cuatro llaves, me vienen bien. Bombas voy bien, o sea que tampoco pasa nada. No, claro, como tengo The Mine, estoy gastando más bombas para llegar a todas las salas secretas, pero yo creo que deberían salirme algunas más. Esperemos no liarla. Voy a llevar esto. Will of Fortune. Raventamos esto. Una llave y una bomba. O sea que al final el resultado ha sido... Ha sido perder tiempo. Oh, shit. Eso no está mal, pero no me gusta demasiado. Esto me lo voy a llevar. El tirón además, vaya. Waffer es un ítem. Como hemos dicho antes, buenísimo. Esto es muy bueno. Esto, vamos. Pues nada, tío. Venga, dame más cosas. Vamos, he dicho que bombas iba a tener más. Bombas he tenido más. Me alejo que eso revienta, que da gusto. Vale, pues vamos a ir a la tienda. ¿Por qué no hace lo mismo como con The Lost? Que Kieper empiece con Grids Gallet. No es mala idea. La verdad es que es una muy buena idea, de hecho. Poder acumular monedas con The Lost. Da, de hecho, una nueva dimensión a cómo se juegue, ¿no? Porque ya piensas, ¿me guardo la monedita para ir curándome cuando pueda curarme? ¿O la voy usando para conseguir monedas ahora y tener más vida más adelante? No es... No está nada mal visto, la verdad, de poder empezar con Grids Gallet siendo Lost. Me hace muy buena idea, de hecho. Vamos a ver si encontramos alguna mierda Temperance. Y Strength. Strength es muy buena. Uy, no debería haber entrado aquí. No sé por qué he entrado, si no estoy probando. Por cierto, el Bug World muy bien, ¿eh? Porque me está... No son dobles lágrimas exactamente, pero se parece lo suficiente. Te recomiendo que dejes las dos delis que faltan. Juegue una partidita antes para calentar antes del verdadero reto. A mí me funciona. Bueno. Podría intentarlo, supongo. I guess I could try it. Vamos a entrar a la tienda, así que por aquí. Esta salva va a ser sencillita. Me gustan los enemigos que vienen a por mí porque así no tengo que ir yo a por ellos. Nada bueno. O sea, me voy a llevar esto y ya está. Me voy a llevar la llave, de hecho. Como ya no va en más tiendas, si eso la dejas. Pero para la dejas yo digo que acumularé dinerillo. El trinque es que tengo regular también, ¿eh? No, bueno. A veces está funcionando, pero... Ahí está. Vamos a entrar al borracho, obviamente. Vamos a coger gratis lo que salga. Ahí está esa... Esa daguita buena. Siga usted cayendo, señora madre. Que cae por aquí. Ahí está. Y se murió. Me llevo esto. Me llevo esto. Krampus. Bueno, si me sale la bola de carbón esta, de puta madre. Si no, es un poco mojón. Muerte por aquí. Gracias a mi daga, super. Y bolita de carbón, te quiero. Sale más la bola de carbón normalmente que... Que lo otro, creo. Vamos a entrar a borrar, saber qué hay. Cuchara doblada. Probablemente me quede eso. Esa... La eutanasia no está mal. Eso es un mojón y eso es... Bueno, nada. Nos quedamos hecho. Y nos vamos. Obviamente no me voy a poner a hacérmelo porque paso. Creeper necesita grisgales de fábrica. Sí, sí. Sí, me parece muy buena idea. Le añadiría una nueva dimensión de jugabilidad al personaje. Obviamente lo haría más fácil de jugar. Pero es que un Creeper es absolutamente difícil, tío. Eso es horrible. Por cierto, se nota un montón la mejora que acabo de pillar para el lágrima, ¿eh? Eh... Eusou. Hostia, ¿qué coño acabo de hacer? Si la sala secreta estaba por otro lado. Muy bien. Muy bien, Alberto. Muy bien. A Hash... Mmm... No creo yo, ¿eh? No tenemos suficiente rango. Tenemos poquito rango. Es verdad que la bola de carbón nos permite que... Que nuestras lágrimas duren un poquito más. Y que tenemos Waffer, que siempre está bien. Bueno, a ver. Todavía puede pasar de todo. Me refiero. Me puedo transformar en Guppy todavía, ¿sabes? Que... ¿Qué es lo que me falta? Me falta ese volar, ¿sabes? La volación. De todas formas, ahora mis lágrimas son decentes. Pero una guadañita y un Guppy sería ya lo más bonito del universo. Hay una guadañita ahí en su puntito justo. Tengo fuerza también. Hay que tenerlo en cuenta. Que fuerza me va a venir bien. De verdad, el Waffer, tío. Tío, como se nota. Como se nota la reducción de daño. Qué cosa más bonita. De débil. Pues la vamos a tirar de débil ahora. Me aumentaba la posibilidad de un poquito de gasar el demonio, ¿no? Si no me equivoco. Lo mismo me equivoco porque creo que la carta la nerfearon. El libro de Belial lo nerfearon. De eso estoy seguro. Porque antes daba 100% de sala. Por eso Judas estaba roto. Porque básicamente ibas con Judas y entraba en todo. Pero no me acuerdo si débil también... ¿Qué estáis debatiendo en el chat sobre Grisgalet, tío? ¿No sabéis lo que hace o qué? Correcto. Paso. Ah, pues no. Solo me da daño. Pues me la tenía que haber guardado para tirarla con strength. Obviamente está equivocado. O sea, strength más el débil está de puta madre, la verdad. Ah, es que no pasa nada. Tengo las cartas. Ya me he sacado alguna carta que me mole más. Buah, esta es buena. El problema es... Claro, es que no me pueden bajar mucho más las lágrimas. Ya las tenía muy altas. Que Keeper no es de hacer pastos. De hecho, siempre te suelo hacer amigas a tan en la primera. Porque siempre tiras por la sala de ángel. Sí. La verdad, Keeper es de tirar por la sala de ángel. Porque es que no puedes hacer pastos con él. Es horrible. Si a mitad de la pelea contra Hash usa fuerzas, aplica sus defensas... Eh, honestamente no tengo ni puta idea. Yo creo que no voy a ir a por Hash. Bueno, no sé. Estoy en un run de cachondeo. Podría hacerlo perfectamente por los memes. Ahora veremos. Así que... Es que eso. Me gustaría que me saliese esa sala de demonios aquí. Con un Guppy. O un cofrecito con Guppy. A ver, me faltan ítems de Guppy. Y que pueden salirme en cofres perfectamente. Pero necesito que me salgan, tío. Porque... Es... Lo de volar es muy importante. Pero ya no es solo volar. Es el pequeño boost que me da... Lo de diamante es bueno. Pues lo tiro. Ace of Hearts. No es nada útil. Porque apenas tengo vida de esta. Otra batería. Otro Ace of Hearts. Cágate. O sea, para limpiar sala es verdad que voy bastante bien. El problema es que ya me está empezando a escasear la vida. Y como la pata de Guppy la solté. Pues ya no... No tengo... Con la pata de Guppy pues tenía muchísima más vida. Pero... Ahora tengo que gastar más cuidado. Noop. No soy un Wizard, Harry. ¡No! ¡No! Pero bueno. Lo quedaría yo por unas guadañitas, de verdad. Unas guadañitas buenas ahí, bonitas. Ah, es verdad. Estos se morían solos. Eh... Por aquí. También tengo la sacrificial dagger. Que no sé si la puedo... Aprovechar para algo. O sea, necesito guardar... Si quiero ir a Porhash necesito guardar llaves ya, eh. Ganó la daily, yep. La gané, pero muy fuerte. O sea... Era muy difícil perder a esa daily, eh. Era una daily muy burra. Porque empezabas con Azazel, que ya está fuerte de base. Buenísima. Y... Hop, hop, loop. Empezabas con Azazel, que está fuerte de base. Te acababas pillando la sombra de Judas. Pillabas un montón. Yo acababa con 56 de daño, creo. Con el pulmón de monstruo, el prisma, el corazón sagrado. Mis lágrimas eran enormes. Ocupaban toda la sala. Y one-shoteaba casi todos los enemigos. O sea, una cosa esa. Uy, me he equivocado otra vez. De sala. Y me dijiste. Qué gracioso, ¿no creen? Espérate. Los putos fueguitos de los cojones. Que la tenemos, eh. Que la tenemos. Chiquita, coño. Esta sala me pone nervioso. Ah, paso de aprovechar las cosas. Las tiro aquí, las bombas, una pa' acá cosa. Me da igual aquí todo. Cojones. Pues ya podría haber salido un guppy de ahí. Para darme una alegría. Bueno, pues vamos a por el jefe. Y bueno, vamos a hacer nuestra sala. Pues a lo mejor me acabo de comer daño. Porque soy tonto. Porque la puta sala esta es horrible. No. No me pone daño. Vale, dos ya es más. Me viene bien. Ah, está bien, está bien. Tengo que poner cerca para darles el problema. A ver, daño hago. Daño hago bastante y disparo muy rápido. Eso no es un problema en sí. El problema es el rango, tío. Entonces... Si saliese a la sala de demonios y me diesen guppy o algo así, del tirón, la verdad. Pero no tengo tan claro que vaya a salir sala de demonios. No sé. Ahora veremos. Vale, a salir sala de demonios. Las probabilidades estaban conmigo, desde luego, pero... Uff. Me lo voy a llevar. Pero, guau, es que puede salirme muy mal eso, eh. Me lo voy a jugar. Vamos a ir a por hash, tampoco. Aquí hemos venido a jugar. Si pierdo no pasa nada. Me da curiosidad saber que se enseña literatura latinoamericana aquí en España. Un montón, tío. Gabriel García Márquez, súper popular. Es de los autores más famosos hispanohablantes. En general, en general, se da casi todo, eh. Ya digo. Si un autor es popular en Latinoamérica, probablemente lo sea en España también, tío. Ahora mismo es que no caigo en muchos autores. También, obviamente, damos muchos de aquí, pero que yo imagino que allí daréis, ¿no? Yo creo que Lorca y toda esa gente las dais allí, ¿no? La verdad es que hay mucha poesía. Pues, vaya puta mierda. Es mucha poesía de aquí, de nuestra tierra y tal. Gustavo Adolfo Becker, tal vez. Uh. Vamos a dar dinero. Pero sí, de allí damos bastante gente. Sobre todo autores modernos. Hemos dado un montón de... Vamos, 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 que la lleno. Vamos. Me flipa que Itlips pueda matar las cosas que invoca, sí. Es bastante... ¡Hostia, tío! Vale, no es un... Creo que la flat stone no me ayuda. Pensaba que me... No estoy seguro si me ayuda o no. La flat stone da rango, ¿no? Bueno, tampoco está cambiando mucho la cosa, sinceramente. Vale, ese plus de daño viene muy bien. Me llevo otra vez esto, imagino, porque... Total. Vamos a tirarnos fuerza, creo, contra este... Bueno, en verdad no le falta, ¿no? Vaya. Da algo ayuda, ¿vale? Mira, 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 mira. Yo creo que no debería tener problemas si no tiro fuerza y tal, ¿sabes? Pero en principio, como no tiene escudo, no debería tener demasiado problema. O sea, como no tiene escudo, como... Aunque tenga escudo, no debería tener demasiado problema porque disparo bastante rápido, yo que sé. Creo que puedo intentar moverme. Va a ser también un poco coñazo, como la pelea de antes que tenía que estar todo el rato moviéndome para darle y eso, pero bueno. Parece ser que daño le hago, desde luego. Y si me pongo tonto le pego con la cuchilla y... ¡Bim, bim, bim! Espero que diseñen un nuevo jefe de Bullet Hell, la verdad. Porque Hash y Delirium son los jefes más Buder Hell que hay, pero ya los tengo bastante cogidos. Bueno, Delirium más que Bullet Hell es un jefe random, la verdad. No nos vamos a engañar. Delirium es que actúa súper aleatorio, tío. Pero Hash sí que mola, tío. Hash sí que mola porque... Es verdad que te acabas aprendiendo el patrón al final, ¿no? Pero... No sé, está bien, tío. Flatstone es un continuum que no regresa. Bueno, Flatstone más continuum tiene que estar bien. Ya digo, si me da un poquito de rango ya me viene bien porque... El punto débil de Proptosis es el rango. Y yo me encanta la hitbox que tiene Delirium, es que es absurda, tío. A ver, estoy aquí un poco comprometido. Bueno, sigo teniendo un montón de vida, de todas formas. Creo que deberíamos poder, ¿no? Si hace falta tirar fuerza se tira, pero yo creo que deberíamos poner sin tener que tirarla en principio. Vale, aquí voy a esquivar otra vez. Oh, fuck. Si uso la strength no creo que me ayude demasiado. Es por lo que he dicho antes, que es que tiene escudo, tío. Al tener escudo, aunque yo tenga más daño, no... No va a darle tanto, tío. Aquí no le doy, pero mejor está un poquito seguro. Oh, fuck. Al final me he movido lo mínimo y me ha dado, tío. Vale, aquí no me da. Aquí así me puede dar. Me encanta eso, que no te dan... O sea, tú te quedas en un punto en que no te dan las lágrimas y si te quedas suficientemente lejos no te dan ni volviendo, eh. Hostia, estas son jodidas. En la anterior no me las tiro, tío. En la anterior se dedicó más a tirarme bichos que estas cosas. También en la anterior me costaba más matar a sus bichos, pero volaba, hacía mucho más daño. Es que lo de la anterior fue absurdo, tío. Estas lágrimas son un puto coñazo. Hostia, más esto, ¿sabes? Ah, lo he cortado, vale. Ahora el problema es que me ha empezado a llorar el cabrón como un desgraciado. Uno con 26 de velocidad, no sé si me da, pero bueno. A correr. Creo que sí, que eso escala con mi velocidad. Pero... Fuck. Me dio, me dio, me dio. Vale, me quedan 8 golpes más la fuerza, 10. Deberíamos poder... Deja de tirar cosas, por favor, amigo. Me quedo aquí, me quedo aquí. Cuela, 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 cuela. Te he echado un poquito para atrás. Estaba colando por la cuchilla. Aquí atrás cuela. Hostia, que está colando, que está colando, que está colando, que está colando. Aquí no cuela ya, ¿no? ¡Dios! Estoy en el punto ciego literal de Hash. Muérete. No, cabrón, te estás a nada, hijo de puta, tío. Me vas a hacer más daño, ¿verdad? Por tu puta cara. Te estás a nada, puto, que ya estoy para ganar. Déjame ir al cofre, coger todas mis cositas de Guppy y acabar la partida haciendo Guppy. Y yo, venga, sí. Me has hecho 27.000 millones de daño extra porque te ha dado la puta gana, tío. Estaba a un golpe. Qué puto asqueroso. Bueno, no pasa nada porque... Me voy a curar un huevo ahora con este amigo. No vamos a ir a por... Wafir te ha salvado la vida y he llegado a este punto. Claro, claro. Si es que me metió porque tenía Wafir. Yo no me meto en Hash si no llevo Wafir con una build como la que llevo, que no es tan, tan fuerte en general. O sea, la build que tengo no está mal, pero no como para hacerme Hash tranquilo, ¿sabes? En un arranque me lo tuviese que hacer por cojones, pues lo intentaría. Y lo habría hecho como mucho más cauto, esquivando mejor y tal, y sin estar tan concentrado hablando. Pero vaya, que no pasa nada. ¡Hostia! Que me puedo ir a por Satán. Obviamente no, pero... Vale, vamos a ir a la saga mega hipersecreta. La mente es un pedazo de ítem. O sea, estoy tardando un montón en este ram porque me lo estoy tomando con la calma de la historia. Pero la mente es buenísima. No sé cuánta vida tengo. No es que me asuste, pero me gustaría saberlo. Creo que ahora mismo estoy full vida. Espérate. Aquí estamos. Ah, muy bien. Me encanta cómo funciona, cómo le da la gana a esa mierda. ¡Hostia, tú! Vamos a moverla ahora bien porque ahora quiero ser una persona responsable con el medioambiente y vamos a ahorrar en bombas. Bueno, pues nada, tío. ¿Dónde está ese ítem de Guppy que yo quiero? ¡Puto! Espérate que me da el TOC. Me la ha jugado, ¿eh? Me podría llevar un bombazo gordo ahí. Pero bueno, me curo por el camino luego. Vale, estoy full vida. O sea que tengo cuatro corazones... ...completos ahora mismo. Vale. Digo yo que Isaac no me matará. Son... Tengo que ir contando los golpes, pero bueno, sí. Mierda, tío. Ese era muy buena. Pero si veo que puede... ...que me está dando mucho, pues me tiro fuerza y ya está. Vale, pero si se mueve rápido, no. Si se mueve rápido, me cae bien. Vale, le hago bastante daño. De hecho, voy a tirar strength aquí, tío. Porque es que Blue Baby es más fácil que Isaac, ¿eh? A mí se me hace más fácil Blue Baby que Isaac. Y además ahora me voy a poner tostísimo. Así que prefiero no comer daño aquí. Y si como daño que sea de la vida extra. Y acabo antes con este jefe, tío. Que me da mucho coraje. ¿Cómo se nota strength, eh? Es que tengo el doble de daño ahora, de repente. Es que gastármelo aquí o gastármelo en una sala random en mitad del piso siguiente. Prefiero gastármelo aquí para asegurar de que no voy a perder demasiada vida. De todas formas, en el piso siguiente me puedo ir curando todo el rato. Si le toca la llave para por Megasatán, sí, sí, sí. Revienta los fuegos azules. Bien pensado, tío. Tarde. Estoy yendo un poco... ¡Lol! Pues habrá que ir a por Megasatán. ¡Hostia, buenísima! Habrá que ir a por Megasatán, amigos. Este me lo llevo. ¡Hostia, no, espérate! ¡Ah, pero eso es que le pegan a mi corazón! ¡Hostia, se me había olvidado lo que hacía este ítem ya! Bueno, no, espérate. Si voy a por Megasatán está bien. Porque, sí, sí, sí. No, 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 no. O sea... No me one-shotean, ¿no? Simplemente le hacen daño al corazón. O me one-shoteaban. No, es que cuando lo tenías... Había un desafío que era jugar con Delos con el corazón, ¿verdad? Pero no me iban. No me van a one-shotear. Simplemente que el daño se lo hacen al corazón. No la he cagado porque contra Megasatán es muy fácil yo pegarle quieto. No, no, no me one-shotea. Entonces ya está. No creo que... No va a ser tan grave, no va a ser tan grave. Voy a morir, voy a morir. No pasa nada, chicos. Ya he dicho que si no te pasa el run no te doy la sube, el siguiente me... ¡Hostia, tío! Pues nada, este run ha de ser pasado. Vale, Diem Press es muy buena. Tengo la cola de Guppi. ¿Tenía la cola de Guppi? No me acuerdo. ¿Qué ítem de Guppi tenía? Creo que sí que tenía la cola de Guppi. O sea que vamos a explorar el piso entero. Vamos a hacernos a los dos jefes. Vamos a hacernos a Blue Baby y a Megasatán, ¿eh? Uf. Por daño no hay problema... Hostia, ahí me ha dado tú. Es verdad. Por el daño que me puedan hacer en salas. No hay problema porque tengo al Little Chab. O sea que me va a ayudar con eso. Y los corazoncillos azules que suelten no los cogería, imagino. Vaya. Como me jodí con el corazón, ¿eh? No será que alguien me avisó por ahí. No será que alguien me avisó por ahí, la verdad. Pero bueno, todavía... ¡Hostia! Bueno, sí, da igual. No, porque me lo van a quitar, me lo sé. Me voy a comer un mojón gordísimo. ¡Madre mía! Eh... ¡Dope! ¡Dope! ¡Dope, dope, dope, dope! ¡Dope, dope, dope! ¡Hostia, espérate! Como tengo al hippie este, si nunca paro de disparar... Si nunca suelto el botón de disparar... Sé dónde está mi vida protegida todo el rato. En plan, me refiero. Me entendéis, ¿no? En plan, yo me voy a esta esquina. Y ahora hago así. Estáis viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Estáis viendo la magia, ¿no? Tengo dos diempres. No se acumulan... Pero bueno. No conocía el familiar ese de la corona. Es medianamente nuevo. Hostia, claro. Al pegarme sí que dejo de disparar. Pues putada. Ahí sí que la hemos liado. Pero contra Megasatán sí que voy a tener más cuidado con eso. Eh, tío. Venga. No cuesta tanto. No cuesta tanto esa cabecita de Guppy. Sabéis que no es tan difícil. Hombre, pero disparame a mí. Espérate. Ven aquí. Pero... Ah, que atacan al corazón. Vale. Eso es importante. Que no me atacan a mí. Atacan al corazón. Igualmente puedo hacer la de medio suicidarme contra ellos. Proteger. Más protek de corazón. Más kill with cuchillo. De la muerte. Básicamente lo que voy a hacer es pegarme contra... Buah, buenísimo esta. Pegarme contra Megasatán en plan... Pero tirarme yo de cabeza contra él con el cuchillo. Como si no hubiese un puto mañana. Bueno. Espérate. Vamos a... Vamos a no liarla. ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Todo el mundo ha cubierto! ¡Oh, fuck! Sigue habiendo medio corazón por ahí. Vale. Corazoncillos azules tirados por ahí. Eso está bien. También tenerlo en cuenta. Tengo que hacer el suicida. O sea, tengo que proteger a ese con mi... Uy, no debería haber cogido eso. ¿Por qué no coger los azules? Me los estoy guardando porque como tengo a Little Chat... Para curarme la vida roja... Y tener los azules disponibles por luego. Hostia, amigos. Sabéis lo que vamos a hacer... Cuando acabemos el run, ¿no? Vamos a por mi gasotán con el de 4. No, tío. No. Es demasiado... Es demasiado locura. Hay unos límites... Hay unos límites que los humanos debemos seguir... No, no, tío. No, 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 no. Queremos ganar. Queremos ganar. Podríamos probar. Podríamos probar. Yo de... De hecho creo que lo vamos a probar. Vamos a hacernos... Sí, venga, probamos, 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 probamos. Yo creo... A ver, pensad que me van a poner full vida y es muy probable que me transforme en guppy gracias a ello, ¿eh? Vamos a matar a este rápido. Que a este lo vamos a matar bien rápido. Me ha dado un par de veces, ya ves tú que me ha dado un par de veces. Que la liamos, que la liamos. No quiero entrar ahí, ¿eh? Quiero usar el de 4. ¿Puedo hacerme en vez de a Megasatan a Delirium? ¿Qué os apetece más? No, Megasatan, que hace mucho que no me lo hago en plan en una ran normal. Que no hay huevos, dice. Me cago en mis muertos. Vale, me acabo de transformar en todas las cosas posibles. Vale, tengo 10 de daño. Tengo unas lágrimas bastante... Me... Tengo al bebé de torreta. Soy guppy. Tengo los familiares mejorados. Tengo la vida extra. Tengo un montón de mierda super random, tío. Da igual. Está todo bien. Si es que da igual. Estabas a un Vegard del Superboom. Es verdad. Es verdad. Buah, da igual. Voy a ganar contra Megasatan. Tengo 10 de daño. Soy guppy. Tengo el bebé mosca. O sea, sí. Es que sabía... O sea, tengo unas lágrimas de ser un poco goñazo. Pero mis familiares hace un montón de años... Lo tengo todo preparado. O sea, no debería tener problemas para ganar. Vamos, amigos. Y ahora me tiro 10 empresos aquí. Para pillar un poquito de dañito extra y tal. Ya no tengo el corazón. Eso también es verdad. Pero de todas formas, mirad las moscas, tío. Es que sale un montón de moscas. Si es que ya solo... Es lo que digo siempre, tío. Acabas ganando con... Tirándote el lado 4 y esas cosas solo por las transformaciones que pillas. Es que las transformaciones por sí son muy buenas. Y con joines, bueno, me da más... Me da más lagrimitas. No sé. Me permite más cosas, tío. Me pongo aquí delante y mirad todas las mierdas que salen. Eso, ¿qué pasa? Pues lo van a matar solo la... El de 4 llega a un punto que no es un riesgo. Porque encima me han puesto full vida. Que eso también, tío. Te dan varios ítems de vida. Te acabas poniendo full vida. Me han dado una vida extra. Que bueno. Está bien, ¿sabes? Para que el saco de sacos de sacos con el doble de daño. O del doble de sacos. Eso no ha pensado nadie. Creo que no me ha tocado ni siquiera todavía, ¿no? O sea que... ¡Au carayos! Nada, tío, Miguelero. He preparado la suscripción para el mes siguiente. Amigo. A me... A me hubo. Ala, al carajo. Yo lo que no entiendo del de 4 con de los perder el Holy Mantle es un no. No, pero está bien. Porque cuando ya te han golpeado en una sala crítica. En la que crees que puedes morir. O estás con un jefe final. Si lo guardas para el final. O dice ello. Esta sala es muy jodida. Me han golpeado ya una vez. Y puedo morir. Inmediatamente lo usas. ¿Por qué? Porque te puede salir. Un ítem para transformarte en otro personaje. Que dice. Bueno, no pierdo el rank. Pero me puede venir bien. O sea, no voy a ganar el rank con de los. Pero me puede venir bien. Te puede tocar. O vidas extras. O te pueden tocar. Un montón de lágrimas súper tochas. ¿A quién habéis baneado? Que el no es un trinket. Hostia, tío. Banealo, banealo. No, no, no. El rank tiene permiso para banearlo. Es hierro. ¡Eh, pipa! Pues hemos ganado dos rank. Resumo hype. Ya que estamos. Aprovecho para recordar a todos. Que podéis apoyarme en el canal. De diversas maneras. Además de viendo mis vídeos y siguiéndome. Podéis ir a los canales de YouTube. Los que no los conocéis. Que supongo que todos los conoceréis. Seguirme en Twitter. Podéis hacer una pequeña donación. Que tenéis el enlace abajo. Y podéis suscribiros al canal. O apoyarme con bits. Personalmente las opciones que prefiero son. Las suscripciones y. Y las donaciones directas. Porque las suscripciones simplemente me ayudan a que el canal siga creciendo. Me permiten tener más emotes. Y coño, está bien lo de las suscripciones. Ong. 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 Ong.